Ahora, ¿nos puedes decir por mierda qué te pasó? Escúchame, la señora y yo tenemos un issue. Oh, my God. Tranquila, déjala hablar, chicas. Ay, no, otra vez. Así como tú, que lo voy a ver. Los bizcochos ya están. Tengo que cambiar la conversación porque no estoy para otra pelea aquí. Me preguntan, ¿quieren saber? ¿No quieren saber? Es que traen hambre. Vamos a buscar comida para alimentarnos. Bueno, esperamos entonces que la señora regresa. Te voy a ayudar también. Para decorar la mesa. Y ya lo que me estás esquivando. No, chica, escucha tu verdad. ¿Sabes qué? Llévele los panes para que le tapes la boca a esa vieja. Porque si le tapas el hocico, habla menos. Ok. Chama, qué fastidio, Ana, pero qué fastidio. Trata de ignorarla, por favor. Vamos a hacer esto agradable, ¿sí? Pero qué agradable. No le hagas caso. Esa mujer es una mujer amargada, que no tiene nada más que hacer que estar atacando, atacando a la gente. Lucy, si empezamos el día. ¿Sabes qué? Así, yo lo que he hecho es llorar esta vaina. Desde ayer desde que llegué, sufrimiento rollo. Yo estoy harta, chica. Patricia no está bien. Es desequilibrada y loca. Y con ella nunca se puede contar. Tú viste todo lo que me pasó con Scarlett. Entonces, ahora estoy tranquila. Quiero irme pa'l bote. Quiero disfrutarla. Nunca estamos... O sea, hicimos este viaje para estar juntas. Entonces, yo, ¿qué es la niña? Que si soy vieja, que si soy puta, que si soy esto, que si... Esa mujer es una amiga. Esa mujer no está amiga. Esa mujer, de lejitos, hazte a un lado. Porque esa mujer se la pasa diciendo que eres una borracha. Que tú te inventaste todo esto de que Scarlett se metió con tu marido como para taparle que tu marido es gay. Esto es el colmo de la envidiosa de Patricia. Claro, como ella anda sola pelando bola, entonces tiene que meterse con el marido mío que es gay. Daría la vida a esa estúpida por tener un marido como el mío. Pero qué clase de envidiosas es esa plasta de mierda, chica. Pero qué clase de envidiosa. Con mi familia no se mete nadie. Esa caraja, ya tú vas a ver. Con mi familia nadie, mi familia... No dures 20 años para aclarar las cosas, ¿ok? Vámonos, tú tranquila. Pero aquí le pones el paro. Aquí le pones el paro. Vente. Yo lo sé, chame. Vamos. No. Déjame agarrar fuerza porque es lo que me provoca. Tranquila. Reventarle la cara a esta pendeja. Envidiosa de... ¿Saben qué, chicas? ¿Les pido un favor? Hay que tratar de mantener los comentarios agradables, ¿sí? Sí, por favor. Porque es un día hermoso. Aquí parece que la coach soy yo. Y qué pereza tener que estar apaciguando a estas viejas. Mira, Patricia. Maestra, ¿qué? Oye, Mayra. Yo te acepto a ti que tú me digas, p***, borracha todo. Pero tú a mi familia me la respetas. Me la respetas porque yo jamás me he metido a ti con mi familia. Te conozco a la historia de atrás. Yo he sido incapaz de contarle a ninguna de ellas qué c*** eres tú. Qué c*** eres tú con mi marido. No te metes ni con mis hijos. ¿De qué me estás hablando? Que él te la pasas diciendo que mi marido es maric***. ¿Qué te pasa, chicas? Ay, no, 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 no. ¿Qué te pasa? Mi calma, por favor. ¿Y eso lo digo yo solamente? ¿Qué él lo dice? Todo el mundo. Yo amo al mundo. Lo que pasa es que ahora te lo voy a decir yo en la cara. Amanerado es una palabra chiquita para lo que ese muchacho es. Porque la palabra no es amanerado, es maric***. A ti obviamente no te gusta que las cosas te las digan en la cara. A mí me importa. Que mi marido sea gay, si es que es gay, tira rico. Bueno, ¿y entonces qué me vienes a reclamar aquí? ¿Por qué tú estás diciendo esa vaina? Yo amo a los gays, chica. Y yo también. Y yo también, mi mejor amigo es gay. ¿Cuál es el problema? Pero mi amor, gay no es una profesión. Para que tú estés contando, mi marido de ella es gay. No seas ridícula, chica. Respeta a los gays. Basta. Respeta a los gays. Y yo estoy diciendo que eso es un problema. Y con mi familia no te metas, Patricia. No te metes con mi familia. Respeta a mi familia. ¿Cuál es el peo tuyo? El peo es tuyo. Lo sabe todo el mundo que estás todo el día vieja, borracha, c*** de tu madre. Estoy harta. No, pero cuando tú estés... ¡Ah! ¡Estoy harta ya! No, no, lárgate, lárgate. Sí, lárgate. Porque esta vaina se acabó. Ya está, Gabriel. Lárgate. Ya basta, Patricia, basta. Ya me acabó de Costa Rica. Ya, me acabó de Costa Rica. Vete, vete. Me voy de pa'l c***. Ya, Patricia, basta, basta. Pero che, la ordinaria de Patricia, cuando no te tira un plato, te tira cake. Una vez que la miserable de Lucelva Manzur nos había invitado a algo y había servido un lindo desayuno, viene esta pichitrula y lo arruina todo.